Deportes, en TVU Noticias. Estamos de vuelta de la pausa y los invito a que revisemos la entrevista deportiva que realizó nuestro colega Francisco Parra a Ricardo Cárcamo, periodista del diario Concepción. Escuchemos. Muy bien, ya estamos con el comentario deportivo de los viernes, con nuestro colega periodista Ricardo Cárcamo, del diario Concepción. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Francisco. Muy buenas noches para ti, también para la audiencia de TVU. Tenemos un fin de semana nutrido de deporte, de fútbol sobre todo, con mucho interés para los equipos locales. Partamos por este guachipato que va a enfrentar a Antofagasta. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad yo, más allá del momento de guachipato, le tengo un poquito de susto al partido y siento que guachipato de repente en esos equipos que en estos momentos se enreda. Viene espectacular, viene tres triunfos consecutivos, cinco en contra. Pasó de estar mirando muy de cerca la parte baja de la tabla, estar peleando ya puestos de Copas Internacionales. Yo la verdad siento que es un partido donde, más encima, va a enfrentar a Antofagasta, que desde fines de noviembre, que no gana en el torneo local. Contando a Sudamericana, también viene de tres derrotas seguidas. Entonces, un equipo que viene mal, con un técnico enterino. Entonces, como que uno, dije, en el momento, dice, guachipato debería ganar fácil, considerando el momento de ambos, pero es ir al norte, una cancha que a guachipato siempre le ha costado. Así que, ojalá que pueda tener un buen resultado. Un equipo de guachipato que ya viene funcionando bien, más allá de que, por ejemplo, en la zona media, a lo mejor, tampoco hay una definición clara entre Altamirán y Cañete, por ejemplo. Pero ya, más o menos, la estructura gruesa del plantel ya está armada y así ha logrado un buen resultado en la última fecha. Al menos tienen la confianza de, justamente, esa estadística muy positiva. Sí, lógico, en el fútbol la confianza es súper importante. Más encima, como te decía antes, está ganando, sin gol en contra. Se está sobreponiendo también a la lesión de Nico Ramírez, que tuvo esa fractura con Everton. Y la verdad es que, como te decía antes, o sea, un partido donde tú dices, guachipato, si hace pesar los momentos de los dos equipos, debería ganar tranquilamente. Pero, te repito, que tengo una mala sensación que ojalá no se llegue a la práctica y guachipato pueda sumar un cuarto, sumando un cuarto trunfo, ya, de hecho, empiezas a consolidarte en esa zona de arriba de la tabla. Exactamente. Bueno, suerte para guachipato frente a los pumas que no vienen bien. Vamos con Deportes Concepción, que había empezado espectacular. Por ahí empató con Iberia y surgieron algunas dudas. Sí, pero igual Iberia hay que considerar que es uno de los equipos que también está arriba. De hecho, está un puesto más abajo del Conce, nomás. En la tabla, está más arriba el Rodrigo Román y San Marcos, que es el único equipo que ha ganado los tres partidos. Va a recibir a un San Joaquín que viene de tercera, es uno de los puntos trasandinos en los dos sentidos de este año. No ha tenido un mal inicio, no tiene un plantel a lo mejor muy numeroso y con muchas figuras. Y en ese sentido, el concepto de esos partidos es que si quiere pelear arriba tiene que ganar. Está en casa, con un equipo que ya está inaceptado. Yo creo que el único cambio en relación al partido con Iberia va a ser el ingreso de Lautaro Rigazzi como lateral derecho, en lugar de Matías Lago, que casi cumpliendo su fecha de suspensión. También es muy probable que Cristóbal Sala, uno de los grandes refuerzos de esta temporada, vaya por lo menos al banco. Ya superó su tema de lesión, así que debería estar disponible por lo menos para verlo un minuto. Pero el Conce ya tiene un esquema de juego bien definido, con mucho grumen ofensivo, y uno asume que va a salir a buscar el partido y de ganarlo ya empieza, porque en segunda, generalmente a mediados de la primera rueda se empieza a quebrar un poquito la tabla. Entonces, si el Conce logra ganar ya se encamina también y da una señal de que puede pelear arriba en el tema de la asunción. Si comparamos el inicio del torneo anterior de Deportes Concepción, ¿tú ves un mejor plantel o es muy prematuro para evaluar? Yo la verdad siento que de los tres años que el Conce está en segunda, este lejo es el mejor plantel que ama. Tanto por nombres, por variantes, por profundidad también, por recambio, y se han notado los resultados. El Conce, yo creo que si tú sumas los dos inicios anteriores juntos, no tenías los siete puntos que tienes ahora. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, al Conce de repente tener siete puntos le costaba ocho o diez fechas. Eso te estamos hablando. Entonces, lógicamente, para concretar este buen plantel o llevarlo a los números, era importante los resultados y lo ha hecho el Conce. Ha ganado partidos complicados. Con Iberia de visitante, pese a que tuvo un hombre más, iba ganando conjunto ganado por cómo se dio el segundo tiempo, sobre todo. Pero, como te decía antes, si quieres pelear arriba, a San Joaquín del local le tienes que ganar. Vamos al otro equipo popular de la zona, Arturo Fernández Vial. ¿Qué ha tropezado reiteradamente, Ricardo? ¿Qué está pasando con el equipo ferroviario? Una mezcla de cosas, te diría. Bueno, también hay, de repente, los refuerzos que no han funcionado bien, salvo Gabonani y Benjamín Vidal. El partido reciente con Magallanes, que jugó de igual a igual al mejor equipo de la división, y lo iba ganando, se lo empataron con un penal que todos reconocieron que no fue penal. Y esos son detalles muy importantes que te marcan el partido. Y el Vial, lamentablemente, todos esos detallitos, de repente, de un mal cobro, o que te expulsan mal a un jugador, todas esas cosas le han ido en contra. Yo creo que si hubiesen tenido buenas decisiones arbitrales en lo que es el torneo de segunda, el Vial tendría perfectamente tres o cuatro puntos más. Estaríamos hablando que el Vial está peleando por ser segundo, por ejemplo. Pero no es el caso, y hay muchos cuestionamientos a Claudio Rojas, y también uno tiene que pensar que, independiente de que el equipo venga mostrando un buen fútbol, que compita, que no se ha visto superado, ni siquiera por el Magallanes, que venía pasando de repente de cuatro goles a cada equipo, lo hizo ver mal. Pero el fútbol le resultaba al final. O sea, tú puedes, podemos hablar mucho de que el equipo va jugando bien, pero finalmente, si no tiene el resultado, y siempre el hilo más delgado es la salida del final. Da la impresión de que algo pasa al margen de las malas decisiones arbitrales que han perjudicado a Vial, porque siempre le meten gol en los descuentos, siempre ahí hay un penal perdido, cobrado en contra. Da la impresión de que no pueden cerrar los encuentros. Sí, también junto con eso, ofensivamente le cuesta mucho hacer goles. Por ejemplo, contra la mismo de Conce, con Iquique, de actuar en esos partidos, por lo menos siete ocasiones de gol, clarísimas, no te estoy hablando de aproximaciones, sino que, igual que tú dices, esto puede haber terminado un gol fácilmente, y al final no lo terminas completando. Entonces eso es muy difícil. El lunes va a recibir a Puerto Mónaca en Poyaba, a las seis de la tarde, un partido que para mí puede marcar el futuro de Claudio Rojas. Yo soy de los que piensan que si no gana el lunes, es probable que haya un cambio, si es que Vial quiere ir por el ascenso, porque tú dices, Vial quiero tener un año tranquilo, sin grandes sobresaltos, yo creo que Rojas no lo sacaría, pero si tú quieres ir por un ascenso, yo creo que si no gana el lunes, a lo mejor puede haber movimiento en la banda de un lunes. Vamos a estar atentos. Por último, el básquetbol, ¿cómo se prepara la UDEC para los próximos desafíos? Bueno, tiene dos encuentros súper importantes, su intención de cerrar la fase regular con el número uno, que te da ventaja de campo en toda la serie de play-offs, visita el domingo a Puerto Varas, que Puerto Varas es el equipo a vencer, de hecho, si me apura, mi proyección de final de liga es la UDEC Puerto Varas, por la calidad de los planteles, por lo que han venido mostrando la temporada, de hecho, han definido tres títulos estos dos equipos en el último año, en el último año y medio, entonces, son dos de los equipos que mejor se han armado en esta temporada, y el lunes también visita a las ánimas. A la UDEC se le quedan cuatro partidos, esos dos, y Tinguirica, y Temuco en casa. Ganando tres de estos cuatro, asegura el número uno de la Liga Nacional, así que es súper importante, y para mí es ideal que, por ejemplo, si en esta gira necesitas ganar uno de los dos, que ojalá sea el del domingo, porque más encima sería una señal de ganarle a Puerto Varas, que el otro equipo que se perfila también, tanto como la UDEC como candidato, ojalá que puedan llegar mejor físicamente a algunos jugadores que están tocados, porque independiente de la profundidad que tiene el plantel de la UDEC, en este tipo de partidos, contra equipos así como Puerto Varas, es ideal tener a todo tu contingente disposición. Ricardo Cárcamo, muchas gracias por tu comentario, el próximo lunes vamos a comentar cómo le fue a la mayoría de los equipos que nombraste, porque el Vial, ah, el Vial juega el lunes en la tarde, no sé si vamos a alcanzar a comentarlo, pero... Ese no creo que lo alcancemos. Ese no creo que alcancemos, vamos a estar en las noticias, claro, pero el resto de los planteles sí. Que te vaya bien. Así que, listo. Muchas gracias, recién que sigan informándose ahí. ¡Gracias!